Exposiciones también muy interesantes aquí en Zaragoza, en Aragón, para quien no quiera, pueda desplazarse estos días a Madrid. Nos propones a Villarino. Sí, está en la Galería Carmen Terreros, que bueno, precisamente hoy y mañana estará cerrada porque Carmen, que es una gran galerista, está ojeando arco. Pero la exposición va a durar mucho más y yo creo que merece la pena. Creo que es una exposición preciosa que hay que ir a ver, sin duda. Y además yo siempre apuesto, además, porque a la gente le da como un poco de vergüenza entrar en las galerías privadas porque parece que hay que entrar a comprar como si fuera... Pero esto es como un supermercado del arte, en el mejor sentido de la palabra, tú entras y si nada te interesa no compras. Puedes entrar simplemente a mirar, así que yo sigo animando cada vez a que la gente entre en las galerías privadas sin ningún corte. Y otra propuesta que nos trae es Javier Hernández. Bueno, Javier Hernández es una exposición que hay ahora.